¿Qué me decías? Nunca te vi nervioso. Hacés de todo, porque haces teatro, haces cine, dirigís el canal, producís, sos buen anfitrión, haces buenos asados, no los haces a los asados, pero está todo organizado, está todo bien. Soy buen organizador. Sí, claro, y nunca te veo tenso, nunca te veo nervioso. Bueno, ya lo dijo Peto, estoy medicado. Es eso, pero... Bueno, no es que no estoy, a veces los procesos van por dentro, pero mi naturaleza habitual es la no tensión. ¿Y eso es natural o lo trabajaste? ¡Qué buena pregunta! ¡Qué buena pregunta! ¡Qué buena pregunta! ¡Qué buena pregunta! ¿Es natural o lo trabajo? No, no, yo soy... Parte de mi personalidad es así. ¡Qué envidia! Parte de mi personalidad. Hay días, obviamente, no todo el tiempo soy así, pero... Y además trabajo mucho para ir por esa naturaleza, la naturaleza de tener un buen estado de ánimo. Pero te hablan de cerca, te pones nervioso. Hay cosas que nos ponen nerviosos todos. Sí, obviamente, por momentos, yo tengo de cero a cien... Te vas picando. Sí, se me salta la cara. El que toquetea cuando habla, che, Adrián, contame. Eso no te pone nervioso a mí, eso. Ah, sí, el que me agarra de acá. El que me agarra... La nuquita. La nuquita. Y me pega un poco acá. Nada, pero eso son circunstancias. Pero trato de... Tengo... Soy muy pro de estar de buen humor. De buen humor. Y me genera mejor energía, me hace estar más inteligente, me hace estar mejor. Hay que seguir ese ejemplo. No, no, lo digo porque cuando piso la otra baldosa, en algún momento de mi vida que me ha pasado, es un... Me conecto con un Adrián que... Que no te gusta. No. Pero, por ejemplo, no te funciona la tele. Si no te funciona la televisión o algo con el control remoto o la llave del auto... Sacala de acá, tiene data. Sacala del... Ah, ah, ah. Sacala... Eso te saca. Sacala del estudio ya. Leticia, ¿qué te dije, Leticia? Echarla del estudio a Noticias Cisidiani. Puede ser que un día escuché a lo lejos... Eso te saca. Hace poquito se me rompió el auto porque no puedo... No, te voy a explicar porque, bueno, obviamente... Tiene data. Es la tía de mi hija. Por supuesto. Es la tía de mi hija que tiene data. Y mi hija que me tiene de hijo. Ajá. Dijo bien, Leti. Yo tengo... Sí, ¿qué me saca? Por ejemplo, ahí hay un punto. A ver. Yo me subo al auto. Yo tengo mucho... Salvo a lo que me dedico, que a veces es bien, a veces es mejor, a veces es peor, en el resto hago agua. Ajá. Soy un pico con muchas dificultades. Claro, no diga plan B, no es que podías haber laburado otra cosa. Esto es un milagro de Dios. Esto es un milagro. Esto es un milagro de Dios. Pero no usamos la palabra inútil, ¿no? ¿Cómo? La palabra inútil no la usamos, eso no. No, no, sí la usamos. Ahora la voy a introducir. Ah, ok. Ahora va a llegar. Sí. Ahora va a llegar. Me subo al auto, que todos los días lo prendo porque no tiene la llave. Hacés así y prendés. Me subo. No prendés. La tengo que llevar a Margarita al colegio. Margarita que me dice, ay, papá, no vamos a llegar porque me conoce que yo me voy a llegar. Entonces ya la palabra de Margarita, no voy a llegar. Le digo, Margarita, vamos a llegar. Y empiezo a tocar y no prende. ¿Por qué no prende? Bueno, obviamente, ese día se rompió la batería. Un quilombo con la llave que se me había caído y no había forma de hacer prender el auto. Y yo, que me conozco, digo, yo no lo voy a hacer. No lo voy a lograr. No voy a saber por dónde empezar. Y ahí, cuando me encuentro con mi propia inutilidad, se me sale la cadena. Claro, porque... Pero porque me frustro. Te da bronca a vos. Porque me frustro. Y la pregunta siguiente es, ¿qué te produce la frustración? Enojo. El enojo, claro. Claro, porque están los que te quieren ayudar, que te dicen, bueno, ni sé cómo se llama, que te quieren enchufar el auto con el de ellos para cargar... Ah, son cosas que sabe la gente. Hacer el puente. Hacer el puente. Hacer el puente. Eso lo sabe todo el mundo. Eso lo sabe todo el mundo. Pero yo... No, yo me sumo a ese equipo también. O pinchar una rueda. No, por favor. No, pero me gustaría. Pero ya en esta vida no, lo dejaremos para la noche. Lo dejaremos para el próximo día. Gracias.